Listo, toca esperar 10 segundos para eliminar el ruido de fondo, espero que funcione, no sé que son esos de muy bonitos En esta oportunidad les quiero hablar de los demás WH questions, bueno que son los W, Why, When, Where, How, Who Los vamos a nombrar todos aquí, pero la idea es que se los aprendan de a uno por uno, y no es porque ustedes no puedan aprenderse todos a la vez Pero es mejor que los interioricen de a uno por uno para que les quede, les haga meya, meya, bueno, les haga, bueno, luego cuando vayan a hablar ya sepan usarlos individualmente Entonces sale otro why, why do you speak English, why do you run so fast, where, where, de hecho el where y el where se parecen El, el where, 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 pero al fin y al cabo suenan where, eso where, lo importante en la boca, where, eso where, 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 where do you get some food, where do you get some food Why does she learn Japanese, why does she learn Japanese, who, generalmente el is who, el who, se utiliza con el verbo to be, who is, who is he, who is he, quien es él, quien es ella, quien hizo esto, who, quien hace esto, who, do that, who do this? Who do this? Who is going to do this? ¿Quién va a hacer eso? Recuerden practicar el verbo to be. Acuérdense que el verbo to be es un tema muy extenso. Vayan incorporando ejercicios de este tema con el verbo to be. Ejemplo. Where does she buy the car? That car is beautiful. That car were unachievable for me. Este car era inalcanzable for me. O sea, para eso también les recomiendo que usen Tandem y practiquen con alguien que les pueda enseñar el inglés o se metan en alguna comunidad de Facebook. Ya con eso espero que ustedes vayan vayan como aprendiendo ya en la base. Creo que esa es la base del inglés. Después de eso ya ustedes pueden ir aprendiendo que se llevo a otros conectores, como se dice cerca, como dice aquí, here, there, como se dice lejos. Bueno pueden ir aprendiendo esas cositas que son como aranceles, cosas que son extra. Pero ya ustedes teniendo la base, la gran base del inglés que es saber utilizar la gran mayoría de verbos y saber utilizar el verbo to be ya se les hará mucho mucho más fácil. Nos vemos hasta la próxima.